¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a hacer un repaso de lo que falta para que el Monumental esté listo, ¿no? La cuenta regresiva se va cada vez achecando. Vamos a contar qué es lo que se van a hacer durante estos próximos días para que el Monumental esté en condiciones para que River pueda jugar finalmente en el Antonio Espuccio Liberti después de casi 350 días el día 21 de febrero por la segunda fecha de la Copa Liga Profesional. Además, vamos a hacer un repaso por todos los partidos que el elenco dirigido por Marcelo Gallardo disputará en el nuevo césped del Monumental durante este semestre. ¡Empecemos! Bueno, como dijimos antes, el debut de River nuevamente en el Monumental será el 21 de febrero. Hay algunas posibilidades de que sea el 20, pero nosotros vamos a tomar la fecha como el 21 de febrero. O sea que faltan 14 días desde el momento en el que estoy subiendo este vídeo. River enfrentará a Rosario Central por la segunda jornada de la Copa Liga Profesional, que arrancará el fin de semana que viene cuando el millonario visite a estudiantes en La Plata. Y todo está prácticamente listo. Se están ultimando los detalles finales. Ya los alrededores del campo de juego están quedando cada vez más limpios. Se han descartado escombros. Se han retirado montículos de tierra. Y finalmente, todo estará preparado para el debut de River en el Monumental. Si bien restan algunos detalles, la obra avanza tal cual lo esperado. Y ya en unos días llegará la máquina que coserá el césped sintético. Y de esta manera el campo de juego quedará con este sistema híbrido, ya que habrá un 95% de pasto natural y el 5% restante será de fibras sintéticas. Lo que, según los expertos, generará una mayor resistencia en el campo de juego, no en el césped del Monumental, tal como lo tienen los mejores estadios del mundo. En Argentina, por ejemplo, el Estadio de Estudiantes tiene también este tipo de césped y es uno de los mejores del país. También el estadio, obviamente, es nuevo. En diciembre se comenzó a sembrar el césped y con el corredor de las emalas se lo fue cuidando a tal punto que, por ejemplo, River ya compartió imágenes. El sitio oficial de River compartió imágenes de cómo está el actual campo de juego y se lo nota prácticamente impecable. El pasto se ve bien verde, ya no hay esas manchas marrones que se encontraban en las imágenes que veíamos por allá en noviembre y diciembre, sino que está bien verde y también está fuerte, listo para que justamente la máquina que llegará en los próximos días empiece a hacer este movimiento de trasladar, o mejor dicho, no sé bien cómo se llama, pero juntará fibras sintéticas con el césped natural. También hay que tener en cuenta que el sistema de drenaje ya está instalado y hará prácticamente que sea imposible que un partido se suspenda por lluvia como sucedió en algunas oportunidades. Yo me acuerdo, por ejemplo, en 2016 un partido que River tuvo que suspender contra Quilmes, que se iba a jugar un domingo y se terminó jugando un lunes porque la lluvia impidió totalmente que ese partido se llevara a cabo, o también en el 2014 un encuentro contra Estudiantes, que River iba a jugar de local, pero que se terminó suspendiendo porque la lluvia hacía imposible que la pelota rodara. Inclusive también un partido, no me acuerdo bien en qué año, de la selección argentina que tenía que ser local contra Brasil por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia se suspendió y se tuvo que jugar al otro día porque las lluvias fuertes hacían que el campo de juego no aguantara, se acumulara mucha agua y no se pudiera disputar un partido en buenas condiciones. Ahora, con el nuevo sistema de drenaje, esto no sucederá y todos los partidos se llevarán a cabo en óptimas condiciones. Bueno, vamos ahora a repasar todos los partidos que River disputará en el Estadio Monumental durante este semestre. Recordemos que si bien se van a continuar haciendo obras en los alrededores del campo de juego y también en las tribunas del Monumental, esto no afectará de ninguna manera la participación del equipo dentro del campo de juego como sucedió durante el semestre pasado, donde River tuvo que alquilar estadios ajenos en 11 oportunidades. Recordemos que fue local 10 veces en el Estadio Libertadores de América de Independiente y una vez en el Florencio Sola de Banfield. Bueno, en total River jugará 9 partidos confirmados en el Estadio Monumental. Pueden ser 10 en caso de que River le vaya muy bien en la Copa Liga Profesional. Como dijimos al principio del vídeo, 21 de febrero, fecha 2 de la Copa Liga Profesional, River recibirá a Rosario Central. La última vez que enfrentó al equipo canalla en el Monumental perdió por 1 a 0. Fue un partido que se jugó a las 11 de la mañana y el Millonario estaba en la previa de disputar la final de la Copa Libertadores ante Flamengo. El equipo fue el titular pero terminó cayendo por 1 a 0. Siguiente partido, fecha 4. 7 de marzo, River de local ante Argentinos Juniors. En el Monumental no juegan hace bastante tiempo, del 2018 cuando empataron 0 a 0. River fue local de Argentinos Juniors en el Estadio Independiente en la última Copa Diego Maradona. Cuando igualaron 1 a 1, se volverán a enfrentar en el Monumental casi 3 años después. Fecha 7, River de local ante Racing, también por la Copa Liga Profesional. La fecha estimada es el 28 de marzo, aunque esto puede variar porque hay una fecha FIFA en marzo y entonces es posible que este encuentro se dispute o entre semana o un par de semanas después. Pero por el momento vamos a decir que este partido se va a disputar el 28 de marzo River hace bastante también que no es local de Racing desde principios de 2019 cuando ganó 2 a 0, se acuerdan, con ese golazo de Juan Fernando Quintero de Tiro Libre que después fue nominado al Premio Puskas. Siguiente partido, fecha 9, River de local ante Colón en Santa Fe. Fecha estimada para este partido, 11 de abril. River y Colón jugaron en el Monumental en el 2019. Hay que decir que River, obviamente, la mayoría de los equipos a los que enfrentó por última vez en el Monumental fueron en el 2019 porque el año pasado jugó pocos partidos en Núñez a principio de año y después obviamente no volvió a jugar en el Monumental. Por eso, la última vez que enfrentó a estos equipos en el Antonio Vespucio-Liberti generalmente ya han pasado 2 o 3 años. Frente a Colón, la última vez, octubre del 2019, River ganó 2 a 1 con goles de De La Cruz y de Borré. Fecha 11, fecha estimativa para enfrentar a San Lorenzo, 25 de abril. La última vez que se enfrentaron, diciembre del 2019. No solamente fue la última vez que se enfrentaron en el Monumental, sino también fue la última vez que ambos equipos se vieron las caras. San Lorenzo ganó 1 a 0 con un gol de Adolfo Gaich. En aquella oportunidad se dio un encuentro bastante increíble porque los dirigidos por el Muñeco ahorraron una cantidad inmensa de goles, incluyendo dos penales, y el ciclón se terminó llevando el triunfo en el Monumental después de 15 años. Último partido correspondiente a la Copa Liga Profesional, confirmado que River va a jugar en el Monumental, será por la fecha 13, la última jornada de la primera fase. El 9 de mayo, este partido casi seguro se va a jugar el 9 de mayo, si no es el 8, pero esta fecha no se movería, contra Aldo Sibi. La última vez que River enfrentó a Aldo Sibi en el Monumental hay que remontarnos al 2017. El millonario ganó 1 a 0 con gol del Chino Martínez Cuarta, y acá nos vamos a frenar, porque el resto de los compromisos no está confirmado. Si bien es verdad que hay tres partidos que ya están definidos en el sentido de que se sabe que River los va a disputar sí o sí, que son los tres partidos por la fase de grupos de la Copa Libertadores, River ya sabe que los va a jugar, pero todavía no conoce a los rivales, los conoceremos recién el 16 de abril, cuando se sortee la fase de grupos de la competición más importante de América. 6 partidos de la Copa Liga Profesional, más estos tres partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, dan 9, y yo dije que podían llegar a ser 10. ¿Por qué pueden llegar a ser 10? Porque si River sale primero o segundo en la primera fase de la Copa Liga Profesional, el partido de cuartos de final se juega en la cancha del mejor ubicado, pero para eso River sí o sí debe primero clasificar y después en caso de hacerlo debe hacerlo en el primero o en el segundo puesto, porque en ese caso será local o del tercero si es que sale segundo o del cuarto del otro grupo si es que sale primero. En caso de que River salga tercero o cuarto, será visitante del segundo del otro grupo si es que sale tercero o del primero del otro grupo si es que sale cuarto. Ahí están los 10 partidos que River podrá jugar en el Monumental durante este semestre antes de la Copa América. Bueno, para cerrar, lo primero que voy a decir es que cuando cada vez el tiempo se va haciendo más corto o va quedando menos espera para que River vuelva a jugar en el Monumental, la verdad que el tiempo va pasando más despacio. Uno sabía que las obras, mientras se estaban realizando, cuando se estaba disputando la competencia del semestre pasado, ya sea la Copa Diego Maradona y la Copa Libertadores, uno no estaba quizás tan ansioso porque sabía que todavía faltaba. Pero ahora, con la confirmación de que River podrá ser local en la Copa Liga Profesional, la verdad que uno ya está esperando que sea o 20 o 21 de febrero para volver a ver al equipo en el Monumental, más allá de que obviamente los hinchas no podamos ir y tengamos que ver al equipo por televisión. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.